Listo, vámonos a zonecito muchachos, que se escuche ese zonecito caliente, es la banda Corazón Roto Jao muchachos, márcale Ya, ya Vámonos a zonecito Listo, número 34, se encanta el chacalito, tiene el ratón de minas a hacer en los honores Se llegó la hora de ese tremendo chacalito, el chorizo Vamos a observar esta jugada, respetan si pierden 24 Río Seco es la galería, presentando su chacalito, y hoy a ponerlo quieto, llegó ratón de minas Abriendo verticales, que en este momento se encuentra en la cima del encajonado Poquito a poquito va a descender, y que venga la pelea Venga la gataña y el espectáculo, a derramarse al mismo tiempo Amigos nuestros, observando ya la jugada Número 34 del torneo Ratón de minas va a hacer lo suyo Los mil de locas La mano izquierda del pretalio de los vecinos Atención al abrirse la puerta Atención al galería, la hoja metálica Va a soltarse Y se va a escuchar el ruido Y vendrá la jugada Tampita puerta Acobódeselo, sentíaselo Interretón Eres el ratón Allá de minas Al puritito con planta molera Suasaca Amenaza y un verde Fuerta Chacalito Impresionante Reparo La vuelta La cintura De dentro La cintura Amigos nuestros El ratón está arriba Metiéndole Se va a ir Quítenselo Quítenselo Impresionante Espectacular